Super Hass Brown, Gipsy Style. Bestial. Raya un montón de patatas sobre un papel absorbente, una chalota o una cebolla pequeña, le pones sal, mienta, lo mezclas con las manos, cámbialo de papel, lo cierras como si fuera un saco y estrujas hasta que salga toda el agua. Lo sacas del papel, lo pones en un plato, córtate un trozo de fuet en taquitos chiquititos, lo juntas con la patata, lo mezclas, raya ahora un montón del queso curado que más te guste, yo le voy a poner hibiazabal, ponlo en medio, ciérralo bien, dale forma con la mano y ahora necesitas una sartén fuerte más jefesa de las que no se pegan ni en broma, chorrazo de aceite, tapa y fuego medio durante 3 o 4 minutos, cuando hayan pasado esos 3 o 4 minutos, le das la vuelta, pum, y lo tapas otros 4 minutos más. Mientras tanto, en un bol vas a poner una cucharada de mostaza, media cucharada de miel, remueves bien y 4 minutos después, te vuelves a dar la vuelta y listo.